INTRO Madre mía, pero que haces Madre mía, eso llega a ser fuego Amigo y le revienta la cabeza desde la nuca Pero que brutos son En fin, ahí van a entrar Pues ahí os la coméis, champiñones Igual Como que Lusin, Lusin tu tía Vendetta, chaval Y esta para el siguiente Vale, de aquí me la estoy jugando Pero vamos a intentar ir por la tela Pues donde están los snipers, cubriendo A ver si os podemos hacer una troleada Madre mía, madre mía Que esta partida pinta ser De dominatrix pura y dura No A ver, a ver, a ver Donde están los otros, ahí al fondo, ahí al fondo No me ha visto, no me ha visto ¿No? ¿En serio? Pues yo sé que te he visto el champiñón Tío, muérete Madre mía, ahí se me ha ido el pulso Uy, culete, culete, culete Madre mía, el digue Otra vez este con sus headshots Madre mía, va a que los tengan Uy, momento Que sí que estamos haciendo de momento un perfect Madre mía Madre mía, que fuerte, que fuerte, que fuerte Que estamos en racha O sea, para que no vengan más No, no No Madre mía, casi me suicido yo con mis propias balas Ahí, con mis propias ganadas Espera, a ver Nada por aquí Nada por allí O sí, depende, mejor me... 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 Había visto una sombra sospechosa Venga, venga Y jurca hasta primero Jurca, jurca Madre mía, eso es una línea celular Las jurcas Vaya fricado, se acaba de soltar Mejor vomitamos este momento No pasa nada Y esta mina es que es clásica Es un clásico este mapa Esa mina ahí Es que tiene que ponerse sí o sí Es que no puede no ponerse directamente Ah, había visto cosas Había visto cosas Había visto bien Uy, muérete, muérete Por favor, no te tomes mal No es una persona A ver, a ver, a ver Venga, venga Seguimos con este perfect Madre mía, como nos marcamos un perfect Qué locura, tío Pero qué locura Madre mía, madre mía No flashback, no, no flashback No, que pillo, que pillo, que pillo, que pillo Venga, cúrate, cúrate Madre mía, se está violando Madre mía El Sebastián Venga, venga Ahí estamos a tope Perfecto En serio, nos vamos a marcar un perfect Pero Sebastián, tío Pero qué tienes conmigo Mijo mío A ver, que es que no me da tiempo Ni a hacerme otra baja A esta velocidad que estamos yendo Madre mía No, no, no Que nos hacemos este perfect Uy, lo que sí que me he hecho otra baja Madre mía Madre mía, en serio Nos marcamos un Un perfect de estos Madre mía Madre mía Que nos hemos hecho un perfect en dominación Increíble Increíble Un perfect Un Perfect Madre mía Mira cero Mira cero Y encima que hemos pillado ese último momento Madre mía, qué locura Qué locura Eso sí, el sniper de otro equipo El Sebastián este Cómo me ha dado Madre mía Buah, casi A menos que Dos seguros Yo creo que han sido tres bajas Y a veces No la suban No la suban Que ha sido muy masacre Madre mía Es que al final se han abandonado Al principio Estamos igualados Estamos igualados Me han abandonado No hay tío por qué abandonar No abandonéis una partida Ay Si no miráis aquella que Que os vi que se ganaron en el último segundo La última vez Y encima subimos Subimos De niveles Ya estamos a nivel 11 Ya nos quedan dos Dos niveles Dos niveles Y estamos para el directo Sí, sí Perfecto Perfecto Además seguramente que hay algún regalito Perfecto Eso que ya ve Que nos van a caer Una Venga una y el dólar Permanente Permanente No Bueno No me quejaré Es algo Es gratis Acaba yo regalándome En fin Vaya dicho más viejo Me siento como una bolete Ay En fin Me caigo ya Me caigo ya Ay Mira ya por una tila Nada Me tiran tomotidas Yo soy el café El cafeinero En fin Lo dicho chicos Como os digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si así poned en los comentarios Like Os podéis suscribir Que es gratis Y nos vemos en el próximo Chao Chao Y nos vemos en el próximo